¿Qué pasa si una vez en marcha se me cae la llave? O por el motivo que sea que nos podamos imaginar, la llave sale del coche. Como sabéis, el Tesla Model S se activa y te permite conducir cuando detecta que la llave está en el coche. Pero en el caso que habéis dicho, si la llave sale del coche por algún motivo, se la lleva tu mujer cuando baja del coche, cualquier cosa. ¿Qué sucedería? Y yo creo que lo mejor es hacer la prueba. El coche está activado porque ya pisé el freno. Dejamos la llave ahí colgando. Y nos vamos. No voy a salir de mi calle, voy a circular muy despacio, así que para esta prueba voy a mantener el móvil en la mano. Bueno, estoy circulando por mi calle, de momento el coche no me ha dicho ni mu. Y esto es lo que me ha salido. He subido hasta el final de mi calle, allí al fondo veis la caseta roja pequeña, es el garaje. Y un poco a la derecha tapado es la casa. Y nada, pues como a los 10 segundos me ha salido este aviso. La llave ya no está dentro, el coche no se reiniciará. Esto significa que sí que puedo moverlo, ¿veis? Y aunque yo ahora me detenga, lo ponga en neutral o incluso en P, ¿vale? Estoy parado, he puesto la P, me sigue dejando pisar el freno para seleccionar la D y puedo mover el coche. Sin embargo, si lo detengo del todo, repárame aquí un poquito a la derecha para no molestar, si lo detengo del todo y apago, es decir, salgo del coche y entonces detecta que ya no hay nadie en el asiento, o bien, puedo venir aquí y apagar. ¿Estás seguro que quiero apagar? Pues claro, estoy haciendo una prueba. ¿Veis? Si yo ahora piso el pedal de freno, pues no hace nada porque he apagado completamente las pantallas, así que abro la puerta y ahora sí, ya veo la pantalla iluminada, me dice el sistema que no tengo llave, así que no puedo arrancar el coche. ¿Qué hago entonces en este caso? Pues en este caso lo que tengo que hacer es dejar de grabar el vídeo. Salirme de la aplicación cámara, meterme en la aplicación del Model S, decía que no podía conectar, no sé por qué, ya conecta. Y aquí, donde pone Start, le doy, pongo mi contraseña, lo siento, lo quito de aquí, no quiero que la veáis. Y una vez hecho eso, acabo de activar la función de conducción sin llave. Vale, y lo dice también ahí en pantalla, solo tengo que pulsar, voy a grabarlo. Solo tengo que pulsar el pedal de freno y ya puedo conducir. Así que, volvamos a casa, a por mi llave. Bien, esa primera prueba contestaba una de las preguntas. Otra de las preguntas que se me ha hecho es, ¿qué pasa si me olvido la llave dentro? Cierro el coche y me voy. Yo creo que después de unos segundos se acabará cerrando. Vamos a esperar a ver qué pasa. Bueno, se han cerrado. Ha pasado un minuto. De hecho, he estado grabando casi 50 segundos y por impaciente, según paré la grabación, se metieron para adentro los tiradores. En fin. Ahora la pregunta sería, ¿el coche está abierto o está cerrado? Yo creo que está abierto. Vamos a verificar. Efectivamente. Si te olvida la llave dentro del coche, se meterán los tiradores para adentro, de forma que alguien que pase no va a pensar que el coche esté abierto. Si es que conoce el Model S y sabe que los tiradores en esta posición significan coche abierto. Pero bien, el coche estará abierto de cualquier forma, de modo que si alguien conoce el Model S, se acerca y pulsa, se le abrirán. Y te podrás robar el coche tranquilamente, ya que además con la llave dentro podrás salir conduciendo. ¿Vale? Otra de las pruebas que me habíais pedido ya ha sido realizada. Puestos a hacer hipótesis de cosas con la llave. Esta vez la voy a dejar aquí posadita. Supongamos que me la dejo en el coche y me doy cuenta unos minutos más tarde, cuando estoy lejos del coche. No en mi casa, sino que he aparcado en la calle y me he alejado del coche. Y entonces, ¿cuál es mi reacción? Pues usar la aplicación del teléfono móvil para cerrarlo. ¿Vale? Voy a hacerlo ahora mismo. Y continuamos. Bien, acabo de cerrar el coche a través de la aplicación del teléfono móvil, pero como sabemos, tengo la llave dentro del coche. Entonces, ahora mismo, con la llave dentro, ¿se abrirá o no cuando doy al pulsador? Y esto lo voy a descubrir con vosotros, no lo había probado nunca. No. No se abre. ¡Ah! ¡Sí se abre! Vale. Pues ya lo sabemos. Aunque nos acordemos a posteriori y cerremos el coche con la aplicación del móvil, no olvidarse la llave dentro del coche. Y última prueba con la llave por hoy. Muchos de los que habéis visto mis vídeos desde el principio, recordáis el vídeo en el que hacía la prueba de quitar la pila al mando de distancia para intentar entrar en el coche y arrancar, etcétera, usando los diferentes puntos en los cuales, haciendo contacto o poniendo la llave sin pila, detecta la llave y aún así te permite usar el vehículo. Y claro, me dijisteis, sabiendo que uno de los puntos está aquí, donde luego instalé la consola central, ¿qué pasa ahora con la consola central puesta? Bueno, de nuevo, para hacer la prueba, lo primero que va a haber que hacer es quitar la pila. A ver si no la quito a golpes. Aquí está. Fuera pila. Bien, pues recordaréis que el punto de contacto estaba como por aquí debajo. Bueno, yo usé un punto más abajo de esta toma de 12 voltios. Sin embargo, ahora pues no puedo ponerlo más ahí, más que ahí, no puedo bajar más. Así que pisamos el freno a ver qué sucede. Y no sucede nada. ¿He leído en foro? Ah, sí. Sí sucede. Vale, pues ya lo hemos visto. También funciona ahí. Tengo que pisar dos, tres veces el freno, pero también ha funcionado. Iba a decir que había leído en foros que hay gente que simplemente la coloca aquí dentro y que dicen que con eso ya es suficiente. Pero bueno, de cualquier forma ya lo hemos visto. Poniendo la llave ahí también te permite arrancar, aunque te hayas quedado sin pila. ¿Vale? Pues ya están. Todas las pruebas posibles yo creo que ya han sido efectuadas respecto al tema mano a instancia, llave o no llave. ¿Vale? Un saludo. Espero que os hayan gustado los vídeos como siempre. Hasta luego. ¡No! 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 Gracias por ver el video.